La Confederación Aspace, entidad que engloba más de 80 asociaciones de atención a la parálisis cerebral de toda España, ha presentado un documento llamado Modelos Referenciales y Módulos Económicos de Servicios, en el que se establecen los costes reales para la atención de personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo en residencias, centros de día y centros educativos. El acto, celebrado en Torre y Lunión, contó con la presencia de portavoces políticos y con la representación del CERMI. Hacer ese esfuerzo en analizar los costes de una serie de servicios muy importantes es esencial y es algo de lo que cargamos en general, al menos en el ámbito de la discapacidad. La Confederación Aspace reivindicó la necesidad de desarrollar una coordinación sociosanitaria eficaz y una mayor equidad entre las diferentes comunidades autónomas. El déficit en la financiación pública de los servicios es una realidad a la que asistimos, con una variación también de déficit muy diversa entre las comunidades autónomas dentro de los datos que ha aportado también este estudio de Aspace. Hay comunidades autónomas en las que ese déficit está en el 10%, en otros llegamos al 70%. Demandamos que se equiparen para todas las comunidades autónomas los módulos económicos que financian los servicios, siempre evidentemente con unas cuantías suficientes para atender con calidad a las personas con mayores necesidades de apoyo. En relación a esto, se abrió un debate sobre la posibilidad de crear un ranking para analizar las diferencias entre comunidades autónomas y mejorar las deficiencias. Creo que este estudio, y ya lo he trasladado a Aspace, que es una sugerencia para futuras ediciones del estudio, pues hacer un ranking de comunidades autónomas es complicado porque hay muchos parámetros que habría que tener en cuenta, pero siempre está bien saber qué comunidades autónomas lo están haciendo mejor que otras para que las comunidades que están peor situadas se puedan fijar en las que están en los primeros puestos del ranking y seguir mejorando. A mí no me gusta mucho la idea de los rankings y qué comunidad autónoma lo hace mejor y qué comunidad autónoma lo hace peor, porque las condiciones de unas comunidades autónomas y de otras no son idénticas, tampoco la financiación, porque sabemos que hay comunidades infrafinanciadas. A mí también me gusta poner el acento más en los ingresos, cómo se ingresa, de dónde se ingresa, de qué renta se ingresa, de más rentas del capital, de más rentas de los trabajadores, cuáles son las fuentes de ingreso y luego cómo se reparte esa riqueza. Eso es un elemento fundamental para mí que requiere también que se acompañe a este análisis del reparto, cómo se hace en las comunidades. Manuela Muro, presidenta de Confederación Aspace, hizo alusión a la atención temprana recalcando la importancia que tiene esta para que las personas con parálisis cerebral ganen en autonomía. Una vez que acaba la atención temprana hay que ser consecuentes de que tienen que seguir con una atención continua. Trabajar con un niño o con un adulto con parálisis cerebral cuesta mucho tiempo conseguir un progreso, pero si tú a esa persona la dejas una temporada de trabajar, el deterioro se le ve enseguida. Por eso apostamos por una atención estupenda temprana, porque es, como os he comentado, el momento clave para trabajar. Fernando Goñi, presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, coincidió con la presidenta. Yo creo que la atención temprana me llamó mucho la atención, el que se pueda, cómo estimularlos, cómo llegar a que esa persona busque una integración lo más plena posible y sobre todo a que desarrolle la mayor capacidad que pueda o que tenga o que se le pueda dar para que pueda tener una plena inclusión en un futuro en la vida. El documento pretende ser una herramienta para pedir medidas que garanticen la igualdad y los derechos de este colectivo.